Locatarios del Mercado Rizo en Guadalajara temen por el posible colapso de sus instalaciones. Los pisos están aquí bien porque yo tengo como tres meses que compré este local y lo arreglé por mi cuenta, pero en sí que nos apoye el presidente municipal que es el que le corresponde y se le ha dicho, hemos hecho muchas peticiones tanto a los diputados como al presidente municipal y la verdad no ha habido respuesta de parte de ellos. Este mercado presenta problemas de drenaje que están colapsando ya y que incluso han sido tapados para que no se salga el agua sucia hacia los puestos. Además, vea usted esto, ya se apuntaló la bóveda del mercado porque en cualquier momento podría venirse abajo. La decadencia de este mercado, según los locatarios, se incrementó cuando fue quitada la dirección de padrón y licencias del lugar, pues eso representó la pérdida de cientos de personas que a diario les consumían alimentos y productos. Pero si da la vuelta en todo el mercado está muy feo, la fachada está muy muy fea. Nos quitaron una dependencia de gobierno que tenía muchos años, era la que un poquito teníamos clientela, nos lo quitaron, bajó mucho la clientela. ¿Cómo en cuánto les han bajado las ventas? Creo que como un 80%, un 80%. Si se fijan, vean, los locales, muchos están cerrados. Esto es como le digo, llama un poquito la atención porque uno los arregla para que no se vean tan feo. El espacio de aquí del estacionamiento, ahora que se puso otra dependencia que prácticamente a nosotros no nos beneficia en lo más mínimo porque ellos trabajan a puerta cerrada. Al contrario, vinieron como con 11 vehículos. Esos 11 vehículos, pues ahí afectan al estacionamiento porque nuestro estacionamiento es chico, no es grande. Y con 11 carros ahí día y noche a las 24 horas, pues de nada nos beneficiaron. ¿Qué le diría usted a su presidenta municipal? Pues que haga caso a nosotros como locatarios que los mercados están acabando precisamente porque ellos no ponen su grano de arena, que deberían de poner más atención en los mercados. Porque los mercados son importantes, pues son productos que están al día, son cosas naturales lo que uno vende, no tiene uno conservadores en sus comidas, ni en la fruta, ni en la verdura. ¿No sienten apoyo de su alcalde? La verdad no, no hemos tenido respuesta. Yo tengo escritos en donde se le ha mandado pedir apoyo, tuve una entrevista con él, quedó de apoyarnos, ya de eso ya hace como 7 meses, también al licenciado César Rubalcaba. Además, hay problemas serios de inseguridad que no se han resuelto por el ayuntamiento. Los robos son una constante que ahora deben ser sorteados por los mismos locatarios, pues fue retirado el módulo de la policía municipal y ahora luce como una bodega abandonada. Con imágenes de Nuevo Rosales, en su derecho, Rafael Hernández. Nuevo Rosales